Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy yo soy Yuyis y esta es la primera cajita que recibo del mes de enero del 2018 de la compañía Target Beauty Bags. Así que vamos a ver qué nos vino. Pues yo recibí con esta linda tarjetita que dice Hello Jess Cedar y viene aquí con toda la información que contienen los productos. Viene con un cupón de $5 en esta ocasión, siempre de $3. Con la compra de $20 o más en productos de belleza. También con productos para el cabello. Así que está muy, muy bueno el cuponcito. Pues vamos a ver, voy a traducir lo que viene en esta ocasión. Vienen muestras de la marca Number 7, que la verdad esta marca yo no la he usado. Se llama Restore and Renew Serum. Y este contiene calcio, ácidos ánimo, ceramidas, es anti-edad. Son, dice que para todo tipo de piel, es para la cara y el cuello. Y viene con 0.5 mililitros. Y también dice que es para piel sensible. Dice que no es un producto tampoco grasoso. Y para mejores resultados, que le utilices en la mañana y en la noche. Dice que si te llega a traer este producto, pues solamente enjuagues. Pues vamos a ver este suero, qué tal es. Aquí se puede ver, es un gel. Sí, un gel. Ahí está. Un gel, y pues tú lo aplicas en la mañana y en la noche en tu cutis ya limpio. Esta marca, como les digo, no la he usado. Y pues qué bueno que Target mande estas muestrecitas. Tiene un tamaño razonable. Y toda la información o precio se los voy a estar dejando. Este producto que recibí de la misma marca, de Number 7, es un Eye Brush Away Primer. Es traslúcido, viene en crema, ayuda a crear la base ideal. Y para tu maquillaje, una aplicación segura. Dice que te dura todo el día en la cara. Es hipoalérgico. Y dice que no deja grumos para mejores resultados. Dice que lo apliques antes de tu maquillaje. Viene así y son 10 mililitros. Es bastante cantidad. Y es de la marca Number 7. Sí. Vamos a ver qué tal. Ah, viene sellado. El producto, miren, viene como una cremita. Así es que viene el primer. Y pues dice que es hipoalérgico. Me encantó el empaque. Es un plástico duro. Y pues este es el segundo producto que yo recibí. Otro producto que recibí también de la marca Stop & Glory, es este Peel Plum Leak Loss. Se trata de un labial con brillo. Y pues dice que te deja muy hidratados los labios. Que tú puedes sentir los labios más saludables. Vamos a ver qué tal nos va con este labial con brillo. Dice aquí Sexy Butter Pusher. Y pues tiene 4 mililitros. Aquí está, es el color Pink Whale. Y pues este es el labial con brillo. Es un tamaño pequeño, pero muy buen tamaño. Y pues vamos a ver qué tal. Viene así en su formato. Y pues vamos a ver. Vamos a aplicar un poquito. Es un color muy bonito, un color como melón. Y pues ya cuando lo mueves, pues miren, queda el brillito con colorcito. Un color muy bonito. Viene así con su aplicador. Y pues no dice qué tanto dura. Otro tipo de información. Y este es un producto de Ucrania. Cuando yo vi que la cajita venía, yo me animé a comprarla por dos productos en especial. Y este es uno de ellos. La cajita tuvo un costo de 7 dólares. Esta es la marca Botanics. Esta marca me han hablado muy bien de ella. Y se llama Shine Away Ionic Clay Mask. Es una mascarilla botánica con arcilla. Y dice que ayuda a limpiar los poros bien sucios de la contaminación, de células muertas y esa suciedad que provoca por los puntos negros. Viene bastante cantidad. Vienen 30 gramos. Es una onza. Y pues aquí trae las indicaciones. Cualquier información se la voy a estar dejando aquí en pantalla. Y pues esto es un producto canadiense. La verdad, como les dije, me hablaron muy bien de este producto y pues yo quería probarlo. Están llegando muchos productos de Canadá aquí a los Estados Unidos. De la compañía Soap and Glory. Este es un producto que se llama Righteous Body Body Body. Es de Luxitoshia y Aloe Vera. Dice que ayuda a hidratar con mucho tiempo tu piel. Y es para tu cuerpo. Vamos a ver que, que tal. Y pues viene bastante cantidad. Yo creo que es un tamaño regular. Miren, la cremita huele riquísimo. Y pues esta dice que se usa después de que tú tomes en un baño. Que es para todo tipo de piel. Y que contiene fragancia delicada. Es un, una mantequilla para el cuerpo. Pues todo el precio se lo estaré dejando aquí. Y esta marca de Soap and Glory a mí me gusta. Así que es un buen tamaño. Y pues uno de los productos que yo quería comprar en esta cajita es por esta paleta. Es un eyeshadow palette de la marca Sleek. Y dice aquí, cuando el sol va bajando. Vienen 2.4 gramos. Son 3, 6, 9, 12 sombritas. Pero bien pequeñitas. Pero no importa. Yo quería probar esta marca en sombra. Solamente tengo una. Que ya está muy feita. Pero estos son los nuevos tonos de temporada. Y pues la paletita viene así. Bien lindita. Dice aquí que se llama When the Sun Goes Down. Es el nombre de la paleta. Y pues vamos a abrirla a ver qué tal. Viene con un espejo. El estuche está bien lindo. Tú lo puedes andar trayendo en la cartera. Y pues así son las sombritas. Miren. Son colores tierra. Pero también trae este. Algunos tonos de transición. Inclusive trae este doradito. Es un gold. Pero un amarillo finito. Este es un poco más fuerte. Este dorado. Y pues todos son con chisme. Casi todos. Este y este son mate. Sí. Y pues está hermosísima la paleta. Dice que esta paleta. Tiene 12 sombras minerales. Con pigmentación de larga duración. Dice aquí que son mate y shimmer. O sea que tiene sombras mate y shimmer. Y que son ideales para el día y la noche. O sea maquillajes de día y de noche. Así que está súper hermosa esta paleta. Y yo se lo había comentado a una youtuber. Y le dije. Esa paleta que tú compraste. A mí me va a llegar en pequeñito. Así que ya estaré probándola. Así que me encantaron. Pues qué les pareció. En esta ocasión. Todos los productos que nos llegaron. En esta cajita de targa. En esta cajita de targa por 7 dólares. Aquí les estaré dejando cuánto fue en el monto total. Y pues la verdad son muy buenos tamaños. Miren. Son buenos tamaños. Para yo haber pagado 7 dólares. Pues no se les olvide darle like. Dejar un comentario aquí. Díganme cuál fue su producto favorito. O cuál ya han usado. Como siempre es un placer que estés aquí. Nos vemos en un próximo video. De una cajita targa. Así que hasta pronto. Bye bye.